Los menores de edad fueron trasladados hasta las instalaciones de la Cruz Verde en Tlajomulco luego de que cayeran desde el segundo piso de su casa. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fue en uno de estos departamentos ubicados sobre la calle Valle del Hurón, en el fraccionamiento Valle de los Encinos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que dos menores de edad cayeron desde el segundo piso de la ventana luego de que estos se quedaran solos por varios minutos. A la llegada de uno de los progenitores, mencionó que habría salido a la secundaria a dejar a otro de sus hijos y que al llegar encontró a los dos menores de edad, uno de ellos de tan solo un año, tendido sobre la banqueta luego de haber caído aproximadamente cinco metros de altura. Fueron llevados hasta las instalaciones de la Cruz Verde en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde al momento están siendo atendidos, ya que mencionan los paramédicos, su estado de salud es regular. Por su parte, la madre de estos en el lugar no se encontraba y fue notificada minutos después. Ya las autoridades están realizando las investigaciones para saber si esto se trató de una negligencia. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.